¡Suscríbete! Ya te he dicho, vive tranquila, no te metas en las vidas de otros, ¿perfecto? ¿Ya? Ok, está bien ¡Mozo! Ahí están Alguien me dejaste desesperándote Ah, sí, este, disculpe, lo que pasa es que tuve harto trabajo, pero hoy, voy por ustedes, voy por ti Espérame, espérame, espérame ¡Qué idiota! ¿Quién es esa tipeja? ¡Es mi amante! ¿Qué? Lo dije ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Quiero el divorcio! No te lo vuelves una vez ¡No te lo vuelves una vez más! ¡Quiero el divorcio! ¿Ah, quieres el divorcio? Sí, quiero el divorcio Está bien, pero te recuerdo que la casa, el negocio y el carro está a mi nombre Y te vas a olvidar de tus viajes al Caribe, tu compras en Panamá, tu gimnasio, tu personal trainer, las tarjetas de crédito, un carro cada año Y tu vieja empieza a trabajar porque se le acabó la pensión, a partir de ahora se le cierre Así de sencillo Mi amor, pensándolo bien, tu amante está más bonita que la de Pablito, ¿ah? Ay, mi amor, lo tengo buenísimo gusto, ¿eh? ¿Qué será? ¡Mosso, mosso! ¡No, por favor! 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 ¡No, por favor!